Ninguna a Biden a los asiáticos los hace de menos, los deja con la agenda llena, con todo preparado, simple y sencillamente no fue, iba a ir a una zona del pacífico a la que no ha ido, islas a las que jamás había volteado a ver Estados Unidos y otra vez lo volvieron a hacer, no fue Biden con el pretexto de que está negociando el tema de la deuda. Únicamente se va a hacer presente en el G7 que tiene como temas principales Ucrania y el conflicto con China, en el tema del conflicto con China ahí si anunció Estados Unidos que va a dar una ayuda especial, una ayuda adicional a Taiwán para este 2024. Hola amigas y amigos que gusto saludarlos en el canal, gracias que están viendo los videos, gracias por el respaldo de siempre, les invitamos a suscribirse, también a darle like a los videos que es la famosa manita arriba y si gustan compartirlos nos ayudan mucho. Bueno, el presidente Biden debía aterrizar esta semana que termina en dos lugares, específicamente en Palau, que es una zona a la que quería llegar. Este, pero bueno, este, finalmente no se, no se logró, estaba por ahí una visita a Australia, los detalles son estos, fíjense que finalmente se tuvo que, este, acudir un enviado menor, ni siquiera a Blinken, esta es una foto del 29 de septiembre del año pasado, no es ni siquiera nuevo, Estados Unidos y Palau acordaron redobar un pacto estratégico clave para apoyarse entre Estados Unidos y los estados insulares del Pacífico para contrarrestar a China, rubricaron el nuevo acuerdo de libre asociación en Palau, después de que Estados Unidos llegara a un acuerdo similar con Micronesia el pasado lunes. El enviado presidencial de Estados Unidos, Joseph Jun, dijo en una ceremonia que el pacto con Palau se firmaría formalmente la próxima semana en Papúa, Nueva Guinea. También con Micronesia, etc., Biden iba a asistir a esta ceremonia, pero el martes canceló lo que habría sido una breve escala en Papúa, Nueva Guinea, debido a la crisis del techo de la deuda de Estados Unidos. Analistas dijeron que cancelar la parada fue un golpe a la credibilidad de Estados Unidos en la región de las Islas del Pacífico, que durante mucho tiempo se han sentido descuidadas por Washington. Jun dijo a Reuters el lunes que esperaba estar en las Islas Marshall desde el jueves hasta el domingo, pero que dudaba que su acuerdo pudiera formalizarse en este momento. Así es que ninguneados, olvidados, no tienen ninguna importancia para Estados Unidos, Biden no fue y ni le mandaron a Blinken, mandaron ahí a un segundón, tercerón, cuarterón, ahí ya tres cuartos grado. Pero bueno, ahí está, también le cancelaron a los australianos, ahí había una reunión del Quad, esta organización que se impulsa a Estados Unidos para contrarrestar a China, pues también los dejaron ahí esperando. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, dijo el pasado miércoles 17 de mayo que la cumbre del Quad no se llevaría a cabo en Sydney esta semana que viene sin el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Albanese dijo que los líderes de Australia, Estados Unidos, India y Japón se reúnen en el G7 en Japón el fin de semana, en Hiroshima específicamente, luego de la cancelación del viaje de Biden a Sydney en la segunda etapa de su recorrido por Asia. Así es que bueno, no les quedaba más que a estos líderes del Quad reunirse en Sydney, reunirse ahí mismo en Japón en el marco del G7. O sea, es decir, reunión de cumbre del Quad y cumbre del G7 al mismo tiempo, porque simple y sencillamente, pues no este, no va a llegar Biden. Les vio la cara en este sentido. Los puntos de la agenda, lo han dicho muchos analistas, son la invasión a Ucrania y las tensiones en Asia. Entonces, las preocupaciones sobre la fortaleza de la economía mundial, el aumento de los precios de la crisis del límite de la deuda de Estados Unidos, pues ya ocuparían un segundo espacio, un espacio relegado, referente al tema ucraniano y al tema de China. Precisamente, el motivo de la gira, todo esto que hacen hacia Estados Unidos tiene que ver con enfrentar a China. En el tema chino, para no descuidar a Asia Taiwán, que es algo que les interesa a los estadounidenses, se anunciaba que va a haber una ayuda adicional en el ámbito de seguridad. Esto lo declaró Lloyd Austin, el titular del Pentágono, secretario de Defensa estadounidense, ante la Comisión de Asignaciones del Senado, en la audiencia en la que revisaron la solicitud de presupuesto de Estados Unidos para el año fiscal 2024. Dijo Austin, según el secretario, la entrega de la nueva asistencia estadounidense a Taipei se realizará bajo el compromiso de Washington de larga duración en virtud de la ley de relaciones con Taiwán. No se dijo qué más va a haber, pero pues ahí está el anuncio de que sí le van a dar mucho más dinero a Taiwán de cara a lo que venga. Lloyd Austin estaba diciendo, pues los dos puntos tienen algún tipo de relación, diciendo que precisamente de lo que están aprendiendo en Ucrania, y toda esta guerra que Estados Unidos ha impulsado y que seguirá impulsando, van a sacar experiencias para lo que es Taiwán, que será otra guerra que Estados Unidos impulsará más adelante en la década, sin duda alguna. Es lo que dijo Lloyd Austin, la guerra de Ucrania contra los rusos brinda lecciones para Taiwán, mostrando como un ejército más pequeño puede defenderse con éxito contra uno más grande, dijo Lloyd Austin en esta audiencia en el Senado. Una de esas lecciones es que con capacidades asimétricas y tácticas y técnicas asimétricas, una fuerza más pequeña puede hacer un muy buen trabajo para defenderse de una fuerza más grande, dijo con el respaldo internacional en forma de arsenal, suministros y entrenamiento, las fuerzas ucranianas no solo han evitado que las tropas rusas invadan el país, sino que también han recuperado territorio ocupado por Moscú. Austin también dijo a los legisladores que lo autorizado por el Congreso para sacar este arsenal de las existencias estadounidenses y proporcionarlas a Taiwán, como se ha hecho con Ucrania, es crítica en nuestros esfuerzos para proporcionar a Taiwán lo que necesita y que están trabajando en esa iniciativa y esperaba tener una acción próxima en el corto plazo. Así es que, pues ahí está lo que decía Lloyd Austin. Austin fue desde luego porque el Pentágono está pidiendo ya presupuesto, lo comentamos en algún momento en uno de mis canales, no sé si usted lo recuerda, el Pentágono ya presupuesto formalmente un recurso para la guerra con China, o sea, sí, para ir a, para prepararse para una futura guerra con China, que como les digo, parece que va a ocurrir. China ha dicho reiteradamente que está lista para aplastar cualquier intento de independencia de Taiwán, cualquier absoluto intento de independencia, así que hay que estar siempre atento a todo este asunto. Muchas gracias por estar en este canal y por ver estos videos.